¿Qué es Nicolás Petro? Había recibido mil millones de pesos del hijo del polémico contratista Turco Itzaca y Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro. El escándalo salpicó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Nicolás se declaró inocente de estas denuncias, aseguró que se apartaría de la política con el fin de que las autoridades competentes realizaran las investigaciones correspondientes. Sin embargo, el fin de semana pasado, el hijo del presidente reapareció en su cuenta de Instagram al publicar una serie de fotos en las que se le puede ver con ciudadanos que los reciben en los barrios del Atlántico con megáfono en mano. Acompañando a mi gente a luchar por sus derechos, un abrazo reconfortante, dijo. Y confirmó que las fotografías fueron tomadas en Puerto Colombia, una postal de Tubará visitando amigos, afirmó. También posteo una foto panorámica del municipio de Insuciacurí, cuyas casas tienen los techos decorados y que hacen parte del atractivo turístico de esta población. En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia, dijo. Todo esto parece indicar que Nicolás Petro Burgos está saliendo más seguido a visitar los municipios del Atlántico, luego de estar confinado en su apartamento.